Sí, este es un hecho de robo que sucedió alrededor de las 23.30, donde el personal policía de la patrulla preventiva tomó conocimiento. Inmediatamente nos abocamos al lugar donde se entrevista al cura Párroco de nombre Julio Javier Ferrer, 54 años de edad. Bueno, el mismo manifesto fue ser víctima de un ilícito donde minutos antes se había hecho presente una persona, un masculino, quien le atendió, le atendió al llamado de la puerta, le atendió inmediatamente a este hombre, a este sujeto de ingreso, bajo amenaza con una arma blanca, un cuchillo, un cuchillo de gran porte. Solicitaba dinero en efectivo, por lo que sin duda el cura Párroco accedió, le brindó ese dinero, que lo estaba guardado en un mueble, que sería la recaudación de Cáritas, que aproximadamente estamos hablando de unos 30.000 pesos, no era una cifra precisa, dado que este señor, cuando hablaba con los policías, lo hacía en forma nerviosa, estaba todavía en un estado de shock, de lo sucedido. Luego de brindarle ese dinero en efectivo, este sujeto maniato al cura, y se retiró del lugar, ¿no? No hubo ningún tipo de violencia, no hubo una agresión física, bueno, retirándose un momento después, y también llevándose el teléfono celular. Bueno, nosotros tomamos conocimiento, supuestamente el posible delincuente, el mismo que llamó a la policía, porque dado que ingresa el número de teléfono, al 101, con el número del cura Párroco, pero él no lo tenía, había sido sustraído. Entonces, bueno, todos esos datos, todas esas informaciones se están manejando desde un primer momento personal de la División de Investigaciones, a los fines de poder individualizar al sujeto, o si también ha participado otra persona, y bueno, con los fines de dar con los mismos, y tratar de recuperar los sustraídos. ¿El sacerdote aportó datos fisonómicos de la persona? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Lo conoce? Prima Facil no lo conoce, está acá descubierta, sí tenía puesto un tipo capucha de una campera, pero el rostro se notaba, se lo podía observar.